Dios mío. Bueno, y justamente, 40 años, mira, tengo la edad de la fiesta del salame, ¿qué más? Decir eso, que ha cumplido 40 años y ha brillado realmente, los comentarios son excelentes, Majo. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, creo que la gente ha respondido a la propuesta, ha sido un fin de semana muy intenso en toda la zona, hubo muchas propuestas, y la gente ha tomado participación en la mayoría de esas propuestas, y nosotros hemos tenido mucho público, desde Córdoba, y acá en la zona, que es lo que yo rescato, y lo que me pone muy contenta, porque uno de los objetivos, cuando sacamos la fiesta a la calle, era eso, ¿no? Que la gente le cobran de vuelo a la fiesta. Entonces, todas las acciones que se fueron tomando en estos tres años, fue con ese objetivo, con ese mirado, desde el espectáculo hasta esto de la libertad pública, la libertad, y además de que cada uno, si se quiere dejar un sur, lo pueda hacer, pero poder volver a la fiesta, poder juntar a la comunidad, en esta fiesta que es tan característica de nuestra ciudad. Así que, bueno, por ese lado, creo que el objetivo está cumplido, y está cumplido también por el hecho de haber propuesto una fiesta desde Colonia Carro, una fiesta tradicional que permita reencontrarse, ¿no? En un lugar, poder compartir, compartir todo un día, divertirse, recrearse, bueno. Muchas cuestiones que hacía un tiempo no se ponían a hacer, entonces creo que ha sido una linda oportunidad, y la gente ha respondido muy bien. Ha habido muchos artesanos también, que todos han tenido la posibilidad de trabajar. El salón se ha vendido todo, los puestos gastronómicos vendieron todo, las cervezas se vendieron todas, la bebida se vendió toda. La bebida estaba a cargo del club, así que, bueno, yo les ha ido muy bien, y una gran ayuda, ¿no?, para cada una de las bicicletas que tiene la agraria. Así que se logró muy positivo. También nos acompañaron en clubes de autos antiguos, hubo más de 60 autos en exposición, y eso también dio un colorido muy especial de la fiesta, porque a la gente le encanta ver estos autos, sacarse fotos, ver cómo lo han recuperado, bueno. Y creo que eso fue un condimento muy especial que tuvo la fiesta, porque, imagínate, fueron casi 12 horas, 12 horas de fiesta, y hubo personas que llegaron a las 11 de la mañana para ocupar el lugar, y si fueras el último, entonces hubo gallas que iban, visitaban algo, volvían, se sentaban, se iban comiendo, volvían irse a ver otra cosa, o volvían, se sentaban, entonces, creo que ha sido muy lindo. La fiesta va a haber estado buena, porque hay mucha gente que se dejó, pero este fue el último, y, bueno, también nos acompañó en la feria del libro infantil, que se sumó, y fue una linda propuesta para los chicos, así que, bueno, está un buen momento. Majo, se habla de un récord histórico de convocatoria, ¿cómo ha sido eso, en números? No se menos calculamos 7.000 personas, es muy difícil hacer un cálculo exacto, por el hecho de que no hay una entrada principal en la cual vos puedas tener algún tipo de mecanismo para contar realmente cuántos adentraron. Claro, era entrada libre y gratuita. ¿Creen que eso también ha sido un condimento para que haya sido un éxito la fiesta? Exactamente, es tal cual, nosotros, cuando se propuso hacer esta fiesta, al principio, hay una persona con una entrada, y después, de algún charla, y ver que había posibilidades de conseguir varios esposos, dijimos, bueno, hagamos un esfuerzo, sea libre y gratuita, para que todo el mundo pueda ir, y que no sea el hecho de tener que pagar una entrada, algo restrictivo para poder participar, y quizás ese dinero, tenerlo para poder consumir en alguno de los puestos que se habían puesto, o comprar algo en los artesanos, que en realidad también es su objetivo, ¿no?, que no produce un edificio. Al poder conseguir varios auspicios, entonces, bueno, hicimos, dijimos esto, vamos a hacer un gran esfuerzo entre todos, y vamos a hacer esta posibilidad que nuevamente la fiesta sea con la entrada libre y gratuita. ¿Cómo ha sido la recaudación? ¿De cada uno de los negocios? Claro, en general, al haber buenas ventas. Sí, no tengo el número final, pero el salame se vendió todo, ya me vi, se vendió toda, eso deberían preguntarle a cada uno de los puesteros, qué número, digamos, vendieron final, pero, ya te digo, 550 kilos de salame se vendieron solamente en el puesto de la IG. Increíble, increíble. Pueden tener los que tienen las empanadas, los carros de la Valleja, bueno, vendieron todo lo que habían propuesto. Más de un solo puesto vendió más de 1.500 empanadas, por ejemplo. En el caso de los de Escao, ellos también vendieron todo lo que habían propuesto. Cerveza, los chicos de Diaraba, habría que ver realmente cuántos litros vendieron, pero ellos empezaron a vender, a las 10 de la mañana se estaban vendiendo y obviamente se quedaron sin a la tarde, porque, bueno, era tanta la demanda que no había más. Increíble. Pero, bueno, la verdad es que esos números así finitos, de cantidades, no los tengo porque es cada uno de los puestos. Mencionábamos hace un ratito que justo coincidió que estaban de visita las delegaciones que participaron del Torneo Nacional de Fútbol de la Liga Colón, ¿no? Sí, algunos de ellos fueron hasta la fiesta. Mira, de lo que estoy recordando, sé que los chicos de Misiones estuvieron, terminaron de jugar y se fueron todos para allá, con su papá, obviamente. Y te recuerdo a los chicos de Santiago también, los viste que estaban ahí, los de banda. Y no me acuerdo qué más, un club de acá de Córdoba también, que fueron hasta el escenario y nos dijeron que estaban. Pero, bueno, había otros también que estaban muy atrás de la fiesta y que los hemos visto. Y creo que también eso estuvo bueno, porque después de jugar todo el día ahí en el club, bueno, la tardecita, noche, se fueron para la fiesta para disfrutar. Ahí está. Majo, te mando una rosa. Gracias por atendernos hasta ahora. Sé que todavía estás recuperándote del cansancio, porque digo, no es solamente el trabajo que se hace en la previa, sino durante la fiesta, sino también toda la tensión, el estrés, porque en ustedes, las autoridades, particularmente María José, está esa presión de que todo salga bien, de que la gente no se queje, que la gente no la pase mal, que los negocios venden lo que tienen que vender, que los precios se respeten. Y hay un montón de detalles en los que uno ni piensa, pero ella está siguiendo ahí todo detalladamente. Así que muchísimas felicitaciones para vos y todo tu equipo. Bueno, yo le agradezco, le agradezco la difusión previa del evento. También quiero destacar que desde el número final que hubo de asistentes, se decidió que se va a plantar 80 árboles de especies autóctonas. Eso se va a hacer en el nodo ambiental, que es el área de ambiente que se está formando, y en la Casa 56. Eso se va a hacer en los próximos días, nosotros le vamos a avisar cuándo, pero bueno, era también uno de los objetivos que tenía la fiesta. O sea, reducir un poco el impacto ambiental que tienen estos eventos que son tan masivos, bueno, devolverle algo al ambiente de lo que uno le está haciendo. Entonces decidimos hacerlo así, no sabemos el número exacto de gente, pero se decidió que van a ser 80 los árboles que se van a plantar. Y bueno, esto creo que es también bueno destacarlo, porque todos estos eventos tienen que perfilar también, ¿no?, para eso, para darle un condimento un poco más sustentable. Totalmente, totalmente. Es más que un abrazo grande.